La selección brasileña se reconcilió el sábado con su afición, con la goleada 5-0 que le propinó a Perú en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América. El anfitrión se clasificó a cuartos de final en el Arena Corinthians de Sao Paulo como líder del grupo A, y terminó de convencer a sus seguidores tras un inicio que había dejado dudas entre la torcida brasileña. Ahora que la fase tumultuosa acabó, ciertamente seremos campeones en Río de Janeiro. Venezuela también pasó a la siguiente ronda gracias a su victoria 3-1 sobre Bolivia en Belo Horizonte. Yo creo que cambia porque ya la gente vio que Venezuela fue capaz de empatarle a Brasil y ahora capaz también de lograr un resultado, logramos hacer goles ya que no habíamos hecho en los dos primeros juegos y yo creo que los jugadores van a tener mucha más confianza. La Vinotinto, que va invicta a cuartos de final, se enfrentará al segundo lugar del grupo B, mientras que Brasil jugará con el tercero de una de las otras llaves. Clasificamos invicto. ¡Venezuela! 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 Gracias.